Rosetta anda persiguiendo el cometa hace 10 años, madre mía. Una planificación excelente, está ahí, ya le ha dado tres vueltas alrededor. Ahora, es verdad lo que decían, va a soltar a esta especie de Wally, porque es cuadradito y muy simpático, y no tiene ajuste posible, primero. Segundo, está tan lejos que la radio o la luz tarda 28 minutos en llegar. O sea, cuando veamos las imágenes, cuando en el centro de control de Alemania vean las imágenes, eso pasó hace casi 30 minutos. O sea, lo va a emitir en vivo. En vivo con un retraso, un delay de 30 minutos. Hay un link que yo he publicado en el Foro Argentino de Ciencia, del centro de control que va a transmitir en vivo, pero siempre en vivo en el espacio no tiene mucho. Hace media hora que pasó, y además no tienen posibilidad de corrección.